¿Qué es Cabas para Lada? Cabas para Lada es un cliente que nos ha traído nuestro distribuidor de Girona, con el cual estamos haciendo un proyecto de tres años para ver la heterogeneidad de sus fincas y dar todas las recomendaciones agronómicas para homogenizar la producción y estabilizar la producción con la alta calidad que ellos desean. Sí, aquí en Finca Garbet se elaboran tintos, es el caso de Finca Garbet y después Aires de Garbet, que es exclusivamente con garnacha. Disponemos de diferentes informaciones a nivel de análisis de suelos, análisis de hoja, estadísticas climatológicas y nos faltaba un poco la georreferenciación en el tema del viñedo. O sea, hay índice foliar, faltas que podemos tener en el viñedo y de esta manera tenemos cuantificado y sobre papel. Por el tamaño de las cepas de este cliente, al ser unas cepas de vinos de alta calidad, con muy poco vigor y muy poco desarrollo vegetativo, el dron era la herramienta de obtención de datos idónea para poder analizar el estado vegetativo de estas vides. Hemos empezado este año con ellos, la verdad es que los resultados están siendo muy positivos, tanto para apreciar poca profundidad del suelo, distintas tipologías de calidad de la uva y así llevar todo un manejo diferencial de sus fincas para promocionizar su producción. Al ser vinos de finca tienen unas connotaciones clásicas, que las queremos mantener y queremos minimizar los extremos. Que en zonas donde la viña tiene un exceso de vigor o bien al contrario, tiene un exceso de estrés, minimizar estas zonas de manera que sea lo más homogéneo posible y podamos utilizar casi al 100% de las uvas. Conocemos como antes nunca se había conocido, con una precisión espectacular que nos lo enseñamos con el dron, cómo están trabajando los cultivos de nuestros clientes, en cuanto a crecimiento vegetativo, en cuanto a volumen de copa, en cuanto a masa foliar, en cuanto a contenido de nitrógeno foliar, estrés hídrico, hasta 21 descriptores que utilizamos para caracterizar el comportamiento de cada árbol. Podemos saber qué cepa está enferma, en el caso de enfermedades de madera es importante porque es ahora en este momento, a finales de agosto, cuando se manifiesta más la enfermedad y de esta manera con este último vuelo podemos tener exactamente saber qué número de cepas poseen esta enfermedad y después poder tratar, ya que tenemos referenciado la posición de cada cepa. Yo creo que esto es un poco el futuro, ¿no? Y esto repercute económicamente, lógicamente, pero lo que nos debe preocupar es que no malgastamos, digamos, en fitosanitarios en exceso. En EMAP funcionamos con distribuidores locales que al final tienen una proximidad con el cliente, están a menos de 50 kilómetros de ellos, son expertos agrónomos también, aparte de los que tenemos aquí, y pueden darle todas las recomendaciones y todo el servicio en la calidad que se merecen. ¿Por qué trabajamos con EMAP y no con otras empresas que ya existen también en el mundo agropecuario? Ha sido el hecho primordial de la proximidad. Tienen un delegado cerca de la zona, donde no es problema el in-time a la hora de hacer un vuelo. Después hay un equipo técnico detrás de agrónomos, saben trabajar muy bien todos los datos que nos recoge el dron. Y a nosotros, a los técnicos de campo, nos facilita mucho el hecho de ver por imágenes unos resultados ya prácticamente resueltos. ¡Gracias!